El secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jorge Pavel Castro Ríos, informó que el noveno regidor, Abimael Ibarra Abundes, presentará una propuesta para modificar la ley de Hacienda Municipal para que sea votada en la próxima sesión de Cabildo, donde se pretende bajar los cobros de servicio como basura, vía pública de comercio, rastro municipal, entre otros, pero solo en la ciudad de La Paz. Hay una propuesta por parte de la Comisión de Hacienda y varios compañeros regidores, que son trabajos ya de la mesa del Cabildo, y en este sentido, próximamente el Cabildo habrá de presentar un punto de acuerdo donde va a presentar un paquete de descuentos, próximamente se anunciará, pero a lo que él se refiere es que también va a haber una iniciativa más trascendental que va a proponer para modificación de la ley de Hacienda, que son los cobros reales que se hacen. Nosotros, o bueno, el ayuntamiento lo que hace es poner su base en la ley de Hacienda y esos cobros al 100%, pues se hacen descuentos para que el beneficio de la gente sea mayor. El también presidente de la Comisión de Gobierno Digital señaló con el objetivo de incluirlos en la plataforma digital, podrán solicitar y pagar todos los servicios que ofrece el ayuntamiento por internet, por lo que es necesario ajustar los cobros que considera excesivos o irreales que se establecen en la ley de Hacienda Municipal actual, la cual se pone en una situación compleja tanto en la autoridad como el contribuyente.